perfecto mis hermosas ya tenemos nuestros dos ya tengo mis dos rectángulos bien ahora cómo es que se van a acomodar bueno primero vamos aquí con el que tenemos vamos a rematar y cortar una hebra lo suficientemente grande para poder coser una vez que ya tengamos suficiente hilo cortamos y sacamos la hebra sacamos la hebra es lo primerito que vamos a hacer para que se remate ya está ok bueno ahora van a identificar su derecho y su revés cuál es la parte que a ustedes les gusta más para mí este es mi derecho vean qué bonito que se ve y este es mi revés vean hasta los hoyitos se notan más este va a ser mi revés vamos este que es mi derecho de por ese por ese lado vamos a voltear mi proyecto ya lo tengo del lado del revés con el otro rectángulo vamos a hacer exactamente lo mismo ubican su su derecho su revés y quedamos bien ahora cómo van ir acomodados nuestros motivos el abanico va para allá si esto es la parte del centro eso es lo que vamos a unir entonces nuestros abanicos nuestros motivos se deben de encontrar ok así es como vamos a unir vamos a necesitar una aguja una aguja de cannevá o aguja lanera vamos a ensartar una vez que ya tengamos nuestra aguja ensartada vamos a empezar con nuestra unión pero también antes lo que tenemos que hacer es identificar a qué altura quieren su escote aquí sí es a gusto bien a gusto de ustedes sí pero deben de ubicar y siempre tomar en cuenta que tengan la misma cantidad vamos a poner un ejemplo vamos a unir hasta esta altura ese va a ser mi escote esto va a ser mi escote así va a quedar mi blusa atrás pueden subirse un poquito más para las que no les guste que quede muy descubierta a su espalda pero no no mucho si yo no les recomiendo que quede por decirlo hasta acá cerrado no van a dejar un escote a lo mejor menos pronunciado pero siempre va a quedar de esta misma manera para que tenga caída nuestra este nuestra blusita para lo que es la manga ok así que vamos a comenzar por la parte delantera aquí ya nosotros ya tenemos nuestro cómo va a ir nuestro proyecto bien bueno ahora lo que vamos a hacer tomamos nuestras dos lo pueden hacer también con un gancho pero siento que queda un poquito más tosquito así que vamos a trabajar punto por punto mire uno de adelante uno de atrás nuevamente entramos por acá un punto siento que queda más finito pero es cuestión de gustos pueden también agarrar solamente este una una parte de la cadenita a la mitad pero siento que como que queda un poquito más 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 frágil pero también lo pueden hacer bueno ustedes ya saben cómo cómo trabajar lo que es la unión yo les muestro cómo es que yo lo voy a trabajar pueden trabajar solamente esos esos dos puntos pero lo siento demasiado débil este y como si es bastante lo que vamos a trabajar yo prefiero que quede bien seguro y y vamos a continuar cerrando estamos por el lado al revés sí y por parte del derecho así se ve o sea casi no se nota nada si mis hermosas entonces vamos a continuar punto por punto de esta manera les va a quedar súper parejito no importa que se tarden mis hermosas pero pues ya la verdad que con esta blusa se la van a aventar súper rápido que ya el coser pues va a ser lo más fácil si entonces vamos a continuar hasta llegar a nuestra marca y en la parte de la espalda pues vamos a trabajar la altura que ustedes deciden yo ahorita les voy a mostrar la yo les quería mostrar cómo es la unión sí pero vamos a unir frente este va a ser mi delantero después voy a unir mi espalda y terminamos con los laterales va a ser la misma manera en que se va a unir todo lo vamos a coser del lado del revés y van a dejar el ancho de su manga si lo que ustedes decidan ustedes ya dirán ah bueno pues la quiero muy amplia la quiero más ajustadita es el ancho que ustedes van a unir una vez que tengamos esto yo regreso pues bien miren aquí ya hice mi unión de espalda y de frente frente lo dejé un poquito más abajo solamente un motivo es lo único que dejé les agregue un abanico es la distancia que va a diferenciar lo que es mi frente de mi espalda vean es así como luce esto después con vapor se va a acomodar pero no tenemos gran problema bien todo se cerró de la misma manera lo que son mis costados bien ahora vamos a trabajar lo que va a ser la parte de abajo en la parte de abajo lleva un poco de voladito igual si ustedes quisieran solamente dejarlo con esta puntada lo pueden hacer más largo si lo puede ser más largo o bien vamos a trabajar esta parte vamos a trabajar les voy a mostrar cuántos puntos vamos a colocar en cada uno yo amarre hebra aquí en la unión si prendo y sirve que me jalo mis hebras para irlas a escoger si tomo mi hebra y subo con una dos tres cadenitas cargamos entramos y tomamos un punto dos y entre punto y punto en la unión un tercer punto bien bueno ahora aquí donde tenemos nuestros estos abanicos que hicimos vamos a trabajar estos fueron puntos largos entonces tomamos uno y dos entre vuelta y vuelta un punto tres y aquí cuatro y cinco bien y así nos vamos a ir ahora para la parte baja lleva un poquito de vuelo vamos a trabajar múltiplos de seis este fue múltiplo de siete aquí vamos a quitar un punto para que nos dé un poquito de vuelo ya entonces tenemos dos tres cuatro y cinco vamos a hacer la misma punta uno dos y ustedes van a ir contando una vez que ya cuenten sus puntos van a ir acomodando para que ya se necesitan aumentar o disminuir pero de una vez en esta vuelta debemos de tener múltiplos de 6 si ustedes vayan contando sus puntos y ya deciden si se regresan un poquito y aumentan disminuyen lo pueden hacer en esta vuelta vamos a terminar esta vuelta y yo regreso muy bien miren aquí yo ya he terminado esta vuelta sí que fue de preparación y luego luego se ve como que amplió un poquito en esta ocasión a mí me dieron 234 puntos altos bien ya quedó en múltiplos de 6 ahora pueden girar o pueden dejar su prenda de la misma manera yo la voy a dejar igual para que no estemos batallando entonces aquí en este punto vamos a hacer una dos tres cadenitas que sustituye a un punto alto cargamos entramos en el mismo lugar son tres de un punto alto cadenita de separación cargamos entramos en el mismo lugar punto alto tenemos dos cadenitas 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 y vamos a estar repitiendo nuestras dos vueltas mis hermosas 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto prendemos 3 y 4 puntos altos al terminar la vuelta pues vamos a unir aquí en nuestras 3 cadenitas pero regreso para que veamos como es que trabajamos de manera circular regreso muy bien mis hermosísimas miren aquí ya hemos llegado al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto bueno en la primera y la segunda en la tercera cadenita prendemos y vamos a unir con un puntito deslizado ahora a partir de aquí se viene recuperación de puntos lo que corresponde a nuestra vuelta de puntos altos no es que aquí amplíen muchísimo en mis hermosas 2, 3 cadenitas cargamos y entramos en la cadenita recuperación de puntos en cada punto alto que tengan vamos a trabajar un punto alto y en la cadenita un punto alto punto alto en la cadenita punto alto aquí tenemos punto alto trabajamos en él punto alto punto alto en el siguiente y aquí vamos a trabajar ya todo exactamente igual a lo mejor ya no giro si quieren girar pueden girar ya es cuestión de gustos yo prefiero que quede todo porque no es como que fuera en una sola pieza aquí se ve que cambiamos la puntada entonces si me puedo dar ese lujo ese pequeño lujo de continuar ya en círculo sin girar y trabajamos punto sobre punto y ya hasta alcanzar el largo que ustedes decidan pueden continuarlo como vestido para una salida de alberca para un vestido un blusón como ustedes gusten mis hermosas no es no es que el volado de la parte de abajo nos vaya a quedar tan amplio yo tampoco quiero así como que quede con como campanita no si va a quedar un poquito voladito pero no tanto si ustedes quisieran que tuviera mucho voladito en la parte de abajo en lugar de dejar múltiplos de 6 van a dejar múltiplos de 5 ok entonces ya tienen la opción para que quede con más vuelo o lo dejen así o sea un poquito nada más para dar ese largo pero nada más mis hermosas ok vamos a continuar una vez que tengamos el largo que necesitamos ustedes ya saben cómo es que trabajamos esta parte de abajo vamos a a parar si yo estoy pensando que la parte de abajo en lugar de puntos altos lo voy a dejar así y vamos a ver cómo es que luce a ver si le ponemos algún detallito por ahí vamos a continuar y yo regreso muy bien mis hermosísimas miren aquí ya he terminado mi vuelta y lo que vamos a realizar en este momento va a ser deslizarnos si así tejemos en círculo nos deslizamos 1 punto deslizado perdón es que en la cámara no se ve muy bien prendo punto deslizado 1 punto deslizado 2 y 3 para llegar a este punto central bien y aquí subimos 1 2 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto cadenita de separación cargamos y en el mismo lugar 3 puntos altos en 3 tiempos 1 2 cadenita me cuesta un poquito de trabajo mis hermosas y 3 cargamos y nuevamente nos vamos a este punto central ya lo estuvimos trabajando ya de aquí en adelante es continuar por el largo que nosotras deseemos que nos gusten pueden hacer un vestido pueden hacer una salida de alberca pueden hacer un blusón yo lo voy a dejar como una blusa corta voy a hacer 3 4 motivos y regreso para que veamos como es que regreso pues bueno mis hermosísimas comadres miren aquí ya hemos terminado este hermoso proyecto super super fácil ya solamente restaría darle un poquito de vapor muy muy poquito vapor no necesita mucho y quiero que noten algo o sea el holán la parte de aquí abajo yo no la quería muy cargada la verdad no la quería muy cargada es ligero pero recomendación si lo quieren demasiado plisadito en lugar de cada 6 lo ponen cada 5 entonces desde que hagan su vuelta aquí van haciendo múltiplos de 5 ok ya saben para las que me preguntan como es múltiplos pues van contando 5 puntos es un motivo me preguntan que es un motivo este es un motivo es 1 2 y esto para esto lo hicimos cada 6 puntos pero si lo quieren más plisado cada 5 ok y pues bueno mis hermosos ya no me resta más que pues presentarles como es que luce y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por dejar sus deditos arriba gracias por sus comentarios tan positivos las quiero un montón la comadre y pues vamos a ver como es que luce regreso pues que les pareció mis hermosísimas y mis guapetones verdad que está chula y bonita súper fácil hermosa está bella 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 ahora me voy a parar para que vean como es que luce la verdad que no le hace falta nada a esta prenda súper sencilla se ve tierna se puede ver muy elegante en otro color en este color se me hace súper súper bien antes que nada muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por sus comentarios positivos por sus deditos arriba ya saben que se les quiere un montón y antes de que se me vayan recuerden las que no sean suscritos suscríbanse eso me va a ayudar muchísimo muchísimo a que youtube nos recomiende recomiende mucho este canal ok vamos a ver como es que luce pues miren así es como luce la verdad para talla mediana yo siento que está muy amplia todavía para talla mediana yo creo que es una talla grande le quedaría bien pero esto ya ustedes lo van a sacar la talla pues dan más vueltas y van a crecer al momento que ustedes quieran que les entalle para mí yo creo que está bien también para andar holgadita queda súper bonita súper súper bonita súper cómoda yo no la hice demasiado demasiado pisada pero también también a las que les guste pues claro que lo pueden hacer esto baja solito no hay necesidad de aplicar manga ya que si ustedes quisieran aplicarle manga bueno pues continúan con la puntada ¿sí? hacen su puntadita y vámonos por el largo que ustedes quieran ¿ok? pues bueno mis hermosas espero sus sus colección la colección de fotos de los proyectos de la comadre porque quiero subir un video ahora para el día de las madres modelando sus prendas mis hermosas las espero las quiero mucho cuídense mucho nos vemos la próxima semana con un video más bye chau